¿Qué es la Liga Boliviana? Y a pesar de tener gente joven, yo creo que van a salir adelante. ¿Qué es la Liga Boliviana? ¿Qué es la Liga Boliviana? Porque está en una fase de temporada difícil, tanto en España como en Perú, cuando estuvo en Japón. Entonces fue popada. Y mañana, nuevamente, va jugando. Y conforme sea mejor, cuando estén ido, vamos manteniendo más hasta el final contra Venezuela. Una pregunta más. Milagro, ¿qué sensación te vas a llevar después de este preolímpico cuando acabe, con respecto al torneo que se llevó a cabo hace dos meses en Japón? ¿Tú crees que va a ser una sensación engañosa después, respecto a lo que se vivió en Japón, lo que percibiste después del último partido que enfrentaste en Japón hace dos meses? Bueno, no se puede comparar la competencia de la Copa Japón con ese preolímpico. La Copa Japón fue una competencia bastante fuerte, donde están los 12 mejores equipos del mundo. Todos los partidos que tuvimos fueron muy difíciles. Tratamos de dar lo mejor. Fuimos con una sola levantadora. Verónica, lamentablemente, no pudo ir. Entonces, fue bastante difícil. Tratamos de dar lo mejor, pero bueno, ganamos un partido. Pero tratamos de hacerlo mejor y hacer un buen papel. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches. César Hernández del portal voleibol.com.p Yo quería saber si ya se absolvió la duda sobre la participación de Julissa Zamudio. ¿Cuál es su situación? Es, Julissa también está con un problema, está en el joelho y vamos aguardar. Ella está con mucha fuerza de voluntad, con mucho interés de también estar preparada para jugar, para, si hubiera necesidad, entrar en la partida contra Venezuela. Por eso estamos aguardando. Ella está haciendo tratamiento, tiene participado de los entrenos, pero aún se siente mucho el joelho. No puedo forzar a jugar ahora. Estamos preparando para el juego contra Venezuela.